La idea es resolver este problema 3 El problema dice Una empresa contratista asegura que la duración promedio de los indicadores luminosos en carreteras es de 40 meses Una prueba de 30 indicadores demostró que duran 38 meses Con una desviación estándar de 6 meses Ahora Vamos a resolverlo aquí en el Pintarón Fíjate bien La empresa dice La empresa dice que la duración promedio De los indicadores luminosos que nos están vendiendo es de 40 meses Esto es lo que dice Pero Las pruebas Nosotros levantamos una prueba de campo Para determinar si lo que el Señor está diciendo es verdad o es mentira La prueba de campo es que agarramos 30 indicadores que vamos a ver en verde Estos son los datos de la prueba de campo Agarramos 30 indicadores Y resulta que las pruebas nos dicen Que la duración promedio de esos 30 indicadores son de 38 meses En azul estoy colocando lo que el Señor dice Y en verde ahorita coloque lo que las pruebas dicen Ahorita nos estamos dando cuenta Nada más así a simple vista De que las pruebas contradicen lo que el Señor está afirmando Porque el Señor está diciendo O sea es que lo que todo lo que yo te vendo Dura en promedio 40 meses Pero tú sacas una prueba Dices vamos a ver si es cierto Sacas una prueba De un muestro de 30 unidades de su producto Y te das cuenta que no No duran 40 meses Pero el Señor te puede alegar Oye pues nunca te va a dar el número exacto A veces si tú sacas una muestra Te puede dar 39, 41 Te puede dar un poquito diferente Pero nunca te va a dar exactamente 40 Es lo que el Señor te puede alegar Pero tú no te vas a esperar otros 38 meses Pero sí otros 40 meses 42 meses para hacer otra prueba Porque tardas mucho tiempo Entonces con esta información Tú tienes que tomar una decisión De si el Señor te está diciendo la verdad O te está diciendo una mentira Para eso se usa la prueba de hipótesis Ahora, fíjate bien El problema nos pide determinar Cómo queda la hipótesis nula Y cómo queda la hipótesis alternativa Si el Señor nos dice que Nos asegura que esos invitadores Duran 40 meses ¿Qué es lo que vamos a probar? ¿Cómo queda la hipótesis nula? ¿Cómo queda la hipótesis? ¿Cómo queda la hipótesis? ¿Cómo queda la hipótesis? ¿Cómo queda la hipótesis? ¿Qué es lo que vamos a probar? ¿Qué pasa si es lineal? Muy bien Muy bien Muy bien también formando al febrero la media comacional en el 46 ¿como quedaría relatada la hipótesis alternativa? la identidad de las educaciones de los indicadores buenos días buenos días ¿cómo estamos? muy bien, muy bien ¿se redujo el grupo o qué? sí, ese es el segundo lugar en otras palabras entonces esa sería la respuesta venimos la respuesta y por eso la pusimos en rojito es la respuesta y te recambia exactamente ahora el inciso B nos pide con un nivel de significancia de 0.05 la empresa está diciendo la verdad vamos a ver si es cierto este bueno estamos viendo el problema lo de azul que puse aquí es lo que la empresa está diciendo la empresa aseguradora la empresa aseguradora está afirmando que la duración de sus indicadores es de 40 veces este es lo que este es lo que la empresa dice pero la gente ya se acuerda ¿no? puede ser ¿por qué? puede ser porque podemos decir ¿sabes? es correcto es correcto podríamos tomarlo así podríamos tomarlo así pero vamos a ajustarnos a la duración del problema o sea vamos a ajustarnos a la duración si la duración dijera la empresa dice que te garantiza de 40 veces en adelante la duración si lo hubiéramos redactado de acuerdo a esta duración si hubiéramos redactado que es de 40 veces en adelante y este signo cambiaría de igual en lugar de ser igual cambiaría a igual o mayor o mayor o igual y esta cambiaría no pero con esta redacción si nos ajustamos a la redacción y no suponemos nada porque es un supuesto pero si nos ajustamos a la redacción tal cual ¿sabes qué? la empresa dice que es igual a 40 la hipótesis nula es probar esa acción ¿ok? ¿sabes? ahora esto de verlo es la información nula ¿no? ¿no? ajá porque se aprobaron tres indicadores duró menos de 40 meses con una desviación estándar de 6 meses vale ahora ahora bueno primero antes de responder esta pregunta debemos ubicar los datos tanto en el nivel de significancia como lo que dice la persona debes que usar y verificar los datos siempre le recomiendo ubicar los datos en forma visual recuerden que el cerebro humano entiende mejor las cosas si las ubica en un plano visual entonces entonces vamos a dibujar la campana de datos y vamos a identificar los datos de la campana para la prueba de la hipótesis fíjense bien la la media de la campana de datos está obviamente en cero y la hipótesis una está diciendo que el promedio de los indicadores es de 40 meses la alternativa pues lo que dice que no es es diferente ahora la alternativa nos dice que es diferente por lo tanto estimado dime cuál es o cómo delito la región de aceptación y de rechazo la región de aceptación se va a ver contada por un un límite inferior de contrariedad del punto de 5 de desde la del punto 25 punto 25 segundo punto 0 y 5 muy bien muy bien es el 2 2 y un interés superior de la comunidad de tantas medios con las muy bien muy bien eso es correcto la estimación por qué estimado por qué está hablando de un nivel de de no es un factor de pero un nivel de confianza del 95% muy bien muy bien muy bien esto es un 95% es una prueba de dos olas y como es de dos olas la significancia se divide la mitad abajo y la mitad arriba la región de aceptación queda aquí ahora eso lo dije exacto aceptación de la hipótesis nula estas otras regiones de aquí para adelante es rechazo 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 el hipótesis nula de aquí para adelante y esta región de aquí para atrás es también rechazo entonces tenemos dos regiones de rechazo en este ejercicio estamos probando esta hipótesis nula y tenemos que definir dónde está la aceptación de la nula como la nula es un igual debe estar aquí alrededor del igual la región de aceptación y las de rechazo obviamente puede ser igual puede no ser igual siendo menor a una a un a este valor o siendo mayor a esa por eso es que las de rechazo esa en este caso cuando es igual es de dos olas puede rechazarse hacia abajo o hacia arriba detalles esto nada más es conceptual pero tenemos que identificar qué valores de Z de hecho aquí yo no lo llamo pero hay un valor de Z aquí y otro valor de Z aquí de los otros otro valor de Z este este como Z aquí queda en cero no hay un valor negativo y un valor negativo o sea voy a tener una región o valores de Z que me van a delimitar mis regiones de aceptación de rechazo ¿como encuentro estos valores de Z? bueno pues muy bien en el caso de Z dígame que es el valor negativo distribución que es el valor negativo de Z y los y los y los y los ok y qué le da el elemento a esta función puede ser 93 35% o más 2.5% para obtener valor positivo muy bien y ser de aquí o menos que no sea normal está para empezar de 26 y 50 2 estamos a ver si estamos aceptando que no me hubiera dicho para la región hacer un nuevo 0 0 0 0 0 0 ¿Qué pasa? ¿Cuánto les da chicos? ¿Cuánto les da chicos? 1.9599 Muy bien Entonces esas son las regiones O los valores de Z que delimitan las regiones Nos falta ahora ¿Qué cosa nos falta para probar Si estamos dentro o estamos fuera? Tiene un nombre ¿Para qué? Para determinar si estamos dentro De la región de la situación o fuera De la región de la situación ¿Qué es Z? ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre Ok Tiene otro nombre Se llama estadístico de prueba Ok Si se llama estadístico de prueba ¿Por qué? Porque ese estadístico No vamos a probar si estamos dentro O estamos fuera de la situación De la situación ¿Se acuerdan un poco de la frontera de la situación? Entre el nuevo Entre La frontera de la escena Entre La frontera de la escena Muy bien ¿Listo? Así de los frontera de la escena ¿Cuál es el que está? Entre ¿Por qué? Porque es la prueba de la frontera Muy bien Esta Es la información de la muestra Esta Es la información que ocupamos Para sacar el libro Es lo que se quiere Exacto Lo que se quiere probar Y esa es la muestra Esto De seis meses ¿Qué es? Muy bien De la muestra Así es Y los 20 indicadores ¿Qué son? Números de cuatro O de cuatro Muy bien Muy bien Entonces colocamos aquí Primero ¿Qué es lo que? 28 Más 40 46 Esta es lo que nos ha dado ¿Qué es lo que nos ha dado? 6 Ahora díganme por favor ¿Cuánto les da eso? ¿Es el ejercicio de quien jugó a la tarea? Sí ¿En qué? Era el tercero de la tarea 64 64 64 64 ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio estimados? ¿Cuánto les dio estimados? Ok ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto es eso? Ahora, voy a lograr esta guerra, porque ahí ya está muy emocionada. Nada más quiero colocarles las versiones de rechazo y disemnación, y no me caí en esta decisión. ¡Wow! ¡Bien! ¡Se acepta la guerra! ¡Muy bien! Esa es porque la liberación no está muy amplia, ¿no? Pues, son varios factores. La primera es pasión de la luz, parece. La diferencia es poca. La diferencia entre la luz, el número de elementos, no es mucho. También te dice algo, por ejemplo, dice cuarenta, treinta y ocho, y dice seis, puede ser hasta treinta y cuatro, o cuarenta y cuatro, seis, ¿no? No, no es exactamente así, pero te puedes dar un diario. Sí, te puedes dar un diario. Entonces, me decías estimado que se acepte. ¿Por qué se acepta? Porque la seta rectificada, o ¿cómo se llama? El estadístico de prueba. El estadístico de prueba es mayor a seta uno. Muy bien. Muy bien. Este es el estadístico de prueba acá, dentro de la región. Gracias, gracias. Sobre. O sea, es, aquí, cambiar, un poquito, un poquito, más a la alma, derecha y el mundo. Sí, entonces, la respuesta del inciso B. Sí, entonces, la respuesta del inciso B. Sí, entonces, la respuesta del inciso B. La respuesta del inciso B. ¡Buenos 60 años,! La respuesta de esto B. Aceptamos que dice la verdad con base en nuestra evidencia estadística. ¿Cuál es un simbógeno? Hace el momento todo el mundo está diciendo... Eso es todo.